Hoy hablamos de Mastermind con un invitado desde España, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 699. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender, y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, así que ya saben de qué trata este podcast, ya con 699 episodios, bueno, pues ya creo que ya saben de qué va. Y estamos hoy un jueves más, jueves 27 de mayo del 2021, caramba, ya mismo se acaba el mes de mayo, es impresionante cómo pasa el tiempo. Y bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que les gusta hacer Masterminds. ¿Por qué? Porque bueno, el invitado de hoy nos va a hablar todos los beneficios que comprende para un profesional, para una empresa, en general para cualquier proyecto, hacer un Mastermind. Así que les invito a que se queden hasta el final. Y luego de haber hecho esta dedicatoria, pues nada, invitarles, ya saben, dentro de katiaman.com tenemos desde la academia hasta mentoría, servicios para profesionales, empresas que quieran poner sus negocios en digital. Así que si tú estás en este tema, pues nada, nos gustaría muchísimo saber sobre tu proyecto, visítanos, déjanos tus comentarios dentro de katiaman.com slash contactar, será un placer poderles escuchar. Y bueno, ya no les caso más, vamos con nuestro invitado del día de hoy, que nos acompaña desde España, mi querido Santiago Esteban. ¡Qué gusto! Gracias por estar aquí en el podcast. No, por favor, gracias a ti, Cate, por invitarme. Estoy aquí encantado de poder aportar el valor que tengo para que al que le pueda servir, pues encantada que se lo lleve empaquetadito, con un nudito y de regalo para que pueda utilizarlo de la mejor manera que a él o a ella le sirva. Encantado. ¡Qué bueno! Gracias, gracias por tu generosidad y efectivamente en este contenido de valor que generamos aquí, que aprendemos muchísimo con nuestros invitados, pues justamente para que ustedes del otro lado, pues lo aprovechen al máximo. Bueno, vamos a entrar en materia, mi querido Santiago, pero antes, en serio, de entrar en conocer, bueno, ¿qué es el Mastermind? Habrá gente que pronto no lo ubica así, con esa palabra, vamos a ver los beneficios, pero antes que nada, para aquellas personas que no te conocen, ¿quién es Santiago Esteban? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, Santiago Esteban es una persona, la verdad es que ha estado tropezándose, se podría decir, de muchos trabajos, de muchos negocios, pero en todos esos tropezones ha ido aprendiendo, ha ido mejorando, ha ido poquito a poco a ser la persona que es ahora mismo. Ahora mismo estoy en un proyecto que se llama Desarrollarri, en el que después de muchos años, desde muy pequeño, desde los 16 años que empecé fregando platos prácticamente, y fregando vasos en un bar, a los dos años conseguí que ese negocio fuera yo socio de ese negocio, y ahí poquito a poco, después de muchas idas y venidas, muchas ruinas, varias ruinas económicas, varias estacadas, varios tropezones, yo creo que me volví un experto en comenzar de cero, y a los cuarenta y tantos, ya tengo cuarenta y siete, pero era como tres años, cuatro, volvimos otra vez a empezar de cero, por unas circunstancias que te da la vida y te da pruebas, la vida yo creo que te da pruebas, y en estas pruebas al principio era como que se me venía todo encima y no sabría dónde salir, casa, niños, tal, muchas cosas, y al día de hoy es lo mejor que me ha pasado, porque me empecé a formar, me empecé a conectar con las personas que realmente saben más que yo, mentores, empecé a hacer curso, empecé a hacer formación, lectura, con toda la que puedo, y eso me ha llevado a convertirme en eso, en un experto en salir de cero y un experto en gestionar empresas para que esas personas que no saben cómo gestionar su tiempo y su vida, las tenga alineadas y pueda hacer tanto su empresa un negocio fructífero y su vida que sea saludable, que sea buena y que sea lo que es una vida, disfrutándola. Ese es así resumido Santiago. Bueno Santiago, y de hecho así compartimos, porque desde la experiencia, desde el diario vivir, va a ser mucho más fácil poder apoyar a muchas empresas, porque a veces que desde la academia se puede aprender muchas cosas, pero no tiene nada que ver cuando ya lo vives en la vida real, y aplicas estos, digamos, conocimientos con una experiencia de por sí. Así que tienes mucho por aportar, por brindarnos, y ahora queremos sacar de ti todos estos valiosos conocimientos de por qué deberíamos hacer un mastermind, cuáles son los beneficios, y bueno, arranquemos. ¿Qué es un mastermind? Pues mira, una mastermind, se conoce la mastermind, fíjate, mastermind viene de un juego de mesa. O sea, si tú pones en internet, de hecho, mastermind juego, y es un juego de mesa, como el de la OCA, como el Parchís, como mucho juego de OCA al ajedrez, ¿no? Pues esto es un juego de mesa originalmente. Pero ¿qué es una mastermind hablando en negocios o hablando de aprender más siempre, no? Entonces, el mastermind es básicamente el conjunto de diferentes mentes, de diferentes personas, mentes por la mastermind, con un objetivo común. Entonces, en ese conjunto de mentes, lo que se hace habitualmente, lo que pasa es que ahora con la pandemia, pues, es más digital. De hecho, hemos aprendido cómo hacerlas digitalmente. Pero originalmente son encuentros, pongámosles de máximo 10 personas, se pueden hacer de más, pero cuanto menos sean, más fructíferas. Si son de 3, tampoco vale de mucho. Pero a partir de 5, entre 5 y 10 personas, sí que se pueden hacer mastermind, y son personas que quieren un mismo objetivo y están en una misma situación. Por un ejemplo, imaginemos que todos queremos el objetivo, sin hablar de negocios, que todos queremos el objetivo de ponernos más fuertes o físicamente hacer una maratón. Pues se juntan todas esas personas que nunca han hecho una maratón, pero quieren llegar a hacer una maratón. Entonces, entre ellos, se van nutriendo de las diferentes experiencias que cada uno está haciendo. Pues yo voy a un entrenador X, yo he hecho esta carrera, me voy a apuntar a aquella, yo me he lesionado porque hice aquello, etc. Entonces, eso le lleva a que esa mastermind crece junto. Es como el conocimiento, llevarlo a la exponenciabilidad. O sea, es yo aprendo de ti, pero tú aprendes de mí y de otra persona por 3 y así por 5. Entonces, la mastermind para mí es una de las herramientas que descubrí hace como 5 o 6 años que la descubrí y es como que me revientó la cabeza. Es decir, ¿cómo no he tenido yo una mastermind en mi vida? ¿Qué he estado haciendo? De hecho, tengo un podcast que se llama Podcast Mastermind, donde traigo a personas para llegar a un objetivo común, que es lo que es una mastermind. ¡Qué maravilla! Bueno, y hay un dicho que dice, ¿no? Tres cabezas piensan mejor que una y tú has mencionado que el promedio sería entre 5 y 10. Entonces, qué interesante poder nutrir. Y yo diría que esta es la sinergia, ¿no? Que uno más uno no va a ser dos, sino va a exponenciar el objetivo porque todos están, más bien dicho, conseguir un resultado mucho más amplificado porque todos están con el mismo objetivo. Y esto es importante. Ahora, ya que entendemos lo valioso del mastermind, cómo se originó incluso desde un juego, cómo ha ido evolucionando, y con el apoyo de las herramientas digitales, antes seguramente había que irse a un lugar, y unirse, y de pronto tomarse un cafecito, hacer alguna cosa interesante, que sería muy bueno ahora, y que yo creo que mucha gente post-pandemia lo quiere así. Pero también la parte digital te podría habilitar a que busques gente no solo de tu zona, sino de cruzar fronteras, que también es, digamos, un componente adicional. ¿Cómo ves tú este tema y cómo las personas que nunca lo han hecho deberían hacerlo y por dónde buscar o qué hacer? Mira, una de las maneras que yo veo fructífera a la hora de hacer una mastermind es, por ejemplo, si estamos dentro, imaginemos que estamos dentro de algún tipo de formación o incluso dentro de un entorno laboral, ¿no? Imaginemos que estamos, no sé, en un hotel o en una, o somos ingenieros y seguro que en tu ciudad hay más de un ingeniero o somos fontaneros, seguro que hay más de un fontanero por ahí. Entonces, la mastermind se puede hacer de varias maneras. Bien, juntándote con personas de tu propio nicho para ver qué están haciendo, no es copiar, es ver qué están haciendo y como la mastermind no a máxima, que es de dónde estamos, de dónde se reúnen esas personas, da igual que sea digital o físico, de ahí no sale nada. Quiero decir, esto crea una confianza tal que sabemos que todo lo que se dice ahí, de ahí no va a salir nunca y es una máxima que tiene que haber en una, porque una vez que te reúna mastermind, a la segunda, incluso a la primera reunión, ya los sentimientos afloran porque los emprendedores, los que estamos, da igual que estemos empezando, da igual que estemos en mitad de un proyecto, da igual, pero todos sabemos que la soledad del empresario, la soledad de que está en el negocio, porque cuando tú trabajas en una empresa, trabajas en cualquier sitio, pues al final, quieras que no, algún que otro compañero tienes, tienes un horario, una persona que te llama, aunque sea para regañarte, ojo, o para decirte que hay que hacer tal cosa, o te mandan un mensaje diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Cuando estás empezando, sobre todo cuando estás empezando, estás solo, pero cuando ya tienes un negocio con 50 personas a tu cargo, sigues estando solo, ¿por qué? Porque tú eres la cabeza pensante de cómo puedo hacer para que estas personas sigan comiendo, siga teniendo ese trabajo, ¿cómo puedo hacer para que mi negocio siga creciendo? ¿Cómo puedo hacer para poder pagar esa factura X? ¿Cómo puedo hacer etc, etc? Y muchas veces, el ir una vez en otro, por ejemplo, yo me reúno con Mastermind, tengo una cada mes, una al mes con un grupo, pero tengo otra cada semana y tengo otra cada tres meses. Según qué es lo que tú quieres, yo soy un fan, lo reconozco y me gustan mucho y te digo, me han dado mejores resultados. Entonces, para empezar es, busca, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres crecer como en tu negocio? Pues busca personas que están al mismo nivel, un sitio maravilloso para buscar a esa persona en LinkedIn. O sea, tú pones en LinkedIn lo que tú eres y te aparece una lista de todo. Imaginemos que somos CEOs o líderes o lo que tú quieras y hay una lista imparable en LinkedIn y simplemente yo lo hice contigo, te vi, conecté y aquí estamos haciendo esto. Pues es igual, quiero decir, conectas y preguntas. Dices, oye, me gustaría formar una mastermind, me gustaría nutrirme de ti y tú que te nutra de mí. Estoy en esta situación, ¿te apetece? Habrá 50 noes. Los emprendedores, creo que los que montamos negocios, sabemos que va bien nuestro negocio cuando estamos satisfechos con los noes. Es noes, muchas gracias por el no, te agradezco ese no, no te imaginas lo que estoy aprendiendo con tu no, etc, etc. Cuando llegas a este nivel de seguridad contigo, pues ya todo lo demás es muy fácil. Por eso, un sitio donde empezar, en LinkedIn, por ejemplo. Otro sitio, en una formación, tu comunidad, por ejemplo, que tienes una comunidad de gente que está haciendo tu plataforma, ahí mismo hay muchas personas. Seguramente que hay 5 o 10 personas que están en el mismo nivel, se pueden juntar y formar una mastermind complementaria a la educación. Claro que sí, qué interesante el cómo arrancarlo, ¿cierto? Y cómo ver que todos estén alineados, es importante, en el mismo nivel, con el mismo objetivo, si no, no funcionaría. Ahora, ¿cuál sería la dinámica? Digamos que ya conseguimos a 3, 4, 5 personas, ¿no es cierto? Normalmente, si todos están en el mismo nivel, no necesariamente se necesita, y te pregunto a ti, a un mentor, alguien que esté, digamos, en un nivel más elevado para que pueda ser de guía de este mastermind, porque, en teoría, entiendo yo que un mastermind para que funcione bien es, bueno, se plantea un objetivo y es como retos internos, ¿no? A ver, lanzamos una serie de dudas, o yo te digo, yo veo que en tu sector funcionaría esto y yo no lo veo, porque estoy metida en el bosque, digamos así, alguien que ve fuera del bosque pues va a tener una visión, pero ¿cómo hacer esa gestión de llevar a cabo para que justamente lo que tú decías, empiezo en un punto A y lo objetivo es el punto B, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo se puede conseguir que efectivamente no sea solo una reunión para estar conversando de otras cosas, sino que efectivamente se consiga ese crecimiento? Ajá, mira, una mastermind se diferencia de tomar un café con unos amigos en cosas básicas y así lo bajamos a tierra totalmente. Una mastermind es un sitio donde se va a trabajar, no se va a tomar un café ni a tomar una cerveza, con lo cual eso ya la cabeza va de otra manera. Para ir a una mastermind yo, a mí me enseñaron, mejor dicho, a llevar una serie de plantillas. Entonces, tú cuando formas parte de la mastermind lo ideal es que se repartan o se manden una serie de plantillas ¿para qué? Para que en diferentes áreas de tu vida expongas qué es lo que quieres tratar. te pongo un ejemplo del que yo hago y así a lo mejor así lo entiendes. Imagínate, ponemos tres áreas, el área de tu vida personal, tu negocio, tu vida familiar y tu ocio, por poner un ejemplo. Entonces, en esas cuatro áreas tú describes qué es lo que quieres tratar ese día en tu mastermind. Pues, el negocio me va mal porque no consigo el Facebook Ads, la pareja me va a regular o la pareja me va muy bien, mi hijo se ha metido en un lío que no veas y pones todo lo que quieras. Eso, a la siguiente columna le especificas cómo te perjudican tu vida, día a día. Pues, el tener a mi hijo en tal, me quita mucho tiempo porque tengo que estar con él haciendo tal y así con cada área, no me quiero liar con cada área. Eso te genera una emoción X, la pones y entonces, cuando te presenta la mastermind, el primer bloque es, señores, yo voy a exponer yo primero por poner un ejemplo y empiezo pues mi vida tal, mi vida cual, todo el mundo escucha, todo el mundo callado. El siguiente, todo el mundo escucha, todo el mundo callado, así hasta el último. La diferencia con una, con algún, con un networking, por ejemplo, a la hora de hacer una mastermind de que se nos reúnen personas para un objetivo es que la mastermind son experiencias, ahí no se dan ningún consejo, no se da ningún tips, no se da ni yo hice esto, no. O sea, experiencias. A mí me resultó eficaz hacer esta campaña de Facebook. Si la quieres hacer, bien, porque yo ya la he hecho, no hay error, me explico, yo ya la he hecho y a mí me ha ido bien, pruébala. Es como, a mí este traje me vino bien, te lo presto, te lo pruebas, si te gusta bien, pero no es cosa mía que no te guste. Entonces, es como, es dar, dar, dar sobre tu experiencia. Entonces, cuando escuchas a otra persona que está en tu nivel, que tiene tus mismos problemas y a ti no se te ha ocurrido hacer esa experiencia, lo que puedes hacer es probarla. Entonces, una vez que la aprueba, a la semana, al mes, cuando los voy a juntar, te justificas o te dices, pues mira, probé esto, me quedé con esto, me quedé con aquello y he hecho esto. Importante cuando dices que tiene que haber alguien un poco superior en el tema del Mastermind, yo aconsejaría que en lugar de ver un mentor, alguien que dirija, lo ideal, es que dentro de la Mastermind haya una persona que sea líder, pero que esté al mismo nivel que todos los que están atrás. Pero un líder puede ser perfectamente alguien que se le dé bien, por ejemplo, hablar en público o alguien que tenga un poco más, entre comillas, aquí en España se dice un poco más de cara porque las primeras Mastermind tú no conoces a nadie. Te presentas en una habitación o en una pantalla y hay 10 personas y tú dices, hola, me llamo Santi y vengo de Marbella y estás muy avergonzado. Si no hay una persona que va moderando el timing que se llama de la Mastermind, es un poco complicado de hacer. Así que sí que recomiendo que haya una persona que en nuestro caso yo le llamo líder, pero no líder, por el hecho de que sea más que otra persona ni muchísimo menos. Al final un líder lo que tiene que hacer es aportar, da igual en qué, si una Mastermind o una empresa, un líder tiene que aportar valor para que lo que esté todo por debajo suyo sea coherente y vaya sobre ruedas que se dice. Y es interesante, ¿no? Que es el liderazgo para ir canalizando, digamos, el plan de acción, ¿no? Porque otra de las cosas interesantes que yo veo es que aparte de conectar, de hablar, estas platillas que me parece interesante, es que debe haber un compromiso detrás de cada uno de los miembros del Mastermind en ejecutar eso, ¿no? Y decir, bueno, te vas con esta tarea o te vas con esto que has hablado y la próxima sesión, me imagino que debe ser también un reunir primero un como resumen de cuentas, mira, tú quedaste en hacer esto, compártenos lo que ejecutaste, qué te pareció, qué te salió y así vamos creciendo, ¿no? Eso es, lo que haces es eso, una vez que cada uno expone sus temas, que puede ser que los temas tienen cuatro áreas, pero solamente quiere hablar de dos áreas, las otras dos, las tienes bien y no quieres perder el tiempo en exponerlas, simplemente las dos, estoy bien con mi familia, ya está, ni las desarrollas, ¿por qué? Porque hay en el Mastermind una generosidad, porque si tú estás bien, seguro que hay alguien que le hace falta ese tiempo que tú has dado, entonces la otra persona, pues, y hay veces que solamente nos centramos en una persona porque es la que realmente le falta ayuda, entonces en el Mastermind hay algo muy importante que es las tres N, nunca nadie, nunca nadie, nunca sale de ahí y nadie se va de ahí, o sea, todos estamos en el mismo sitio, entonces todo lo que se proyecta ahí, todo lo que se dice ahí, si yo te cojo los apuntes, ¿no? Y digo, bueno, pues me toca que cada día se expone un tema, de todos los que, si son diez, hemos hablado todos y entre todos se decide qué tema es más urgente y entre todos se decide, y de eso se hace una votación y se dice, ¿qué tema más urgente? Ahí va la generosidad, o sea, entonces en esa generosidad de que nunca hay nadie, nunca hay nadie, nunca miramos sobre el egocentrismo de cada uno y dicen, pues a fulanito, a Pepi, le hace falta que miremos el tema de cómo va a hacer las redes sociales porque ni tiene y le hace falta, venga, entonces cada uno le dice su experiencia en base, por ejemplo, a las redes sociales, qué es lo que ha hecho, si se ha formado, si tiene esos delegados, lo que haya hecho cada uno y después ella, Pepi coge y dice, bueno, pues yo me he quedado con A, B, C y D y me comprometo a hacer esto, esto y esto y en la siguiente mastermind, el líder le pregunta, Pepi, ¿has hecho lo que te comprometiste a hacer? No es un examen, simplemente las personas cuando se comprometen con, de corazón y se comprometen porque saben que es para su bien, no es que lo tengas hecho, es que te trae una hoja y te dice, he hecho esto, he llamado aquel, tal, me viene genial o me falta esto, me falta aquello, por eso sí que es verdad que se nos manda una serie de tareas para que al mes siguiente, o los dos meses cuando sea la mastermind, se justifique y se ponga sobre papel, sobre la mesa, todo lo que ha hecho cada uno y cada uno de los que está en la mastermind se puede comprometer aunque no le toque decir, oye, me voy a comprometer porque he escuchado a José que ha dicho una cosa muy interesante, aunque no sea mi tema, pero me voy a comprometer a hacerlo para aplicarlo sobre mi proyecto, mi emprendimiento o sobre mi vida y eso es lo que hace que nutre sin querer casi. Qué maravilla, ¿no? Y ahí es cuando también, digamos, de manera genuina se tiene el punto de vista de otros seres humanos igual de valiosos que nosotros y que aporten al proyecto o que nosotros también a través de nuestra experiencia podamos aportar el proyecto de los demás. Cuéntanos, los masterminds, acá no, yo no conozco mucho acá en Ecuador que es donde se transmite, pero en España entiendo que se puede conseguir hay masterminds o en base a tu experiencia, ¿hay gratuitos o hay de pago? ¿O hay de los dos? Pues mira, yo estoy, en lo que estoy son partes de formaciones, o sea, yo estoy en un master de emprendedores, estoy en un master de marketing y estoy en un master de coaching consciente. Entonces, en esos tres masters, yo, en el master de emprendedores, ya ese mismo master propone una mastermind que yo creo que es la única formación que la propone o que yo conozca. Entonces, a mí como me gustaban tanto, para mí fue una cosa clave para yo contratar ese mastermind. Pero claro, no creo que haya mucha gente que haya hecho ese profundizamiento, pero sí que para mí sí. Y ahí sí que nos dan un guión que ellos consideran, nos dicen cómo nos reparten ellos, entonces ellos nos buscan a nuestros compañeros, etcétera. Después, en las demás, gratis, gratis es haciéndolo por LinkedIn, por ejemplo. Vas buscando y si a ti te interesa, vas a tardar un tiempo, pero sí que es verdad que vas a ir consiguiendo uno a uno. Sí que es cierto que no hay un sitio, que es otro de mis proyectos, es que no hay un sitio donde tú te apuntes y te busquen el partner, que se dice, ¿no? Y sí que ese es una, siempre me ha, me ha sonado y me ha querido, lo he querido hacer. Así que es verdad que todavía está ahí en una nube y nunca se sabe, ya sabe que los proyectos, mañana va y sale uno y te lo hace. Así que esa es mi experiencia sobre las masterminds. Qué interesante y espero que en algún momento pues te lances, ¿no? Porque me parece interesante un proyecto así donde potencie y que te ayude en una comunidad en la que puedas encontrar los pares tuyos para hacer los masterminds. Mi querido Santiago, darte las gracias por tu tiempo en honor al, siempre se nos consume el tiempo con estos temas maravillosos en los cuales aprendemos y que pues darles a la comunidad esta posibilidad de que se planteen para resolver problemas a través de una mastermind. ¿Por qué no? Bueno, estamos terminando mi querido Santiago. ¿Dónde te podemos encontrar? Sitio web, redes sociales. Bueno, pues tengo un sitio web que está en plena, ahora mismo está en plena reforma pero ahí podéis, hay un enlace para si queréis tomar un café conmigo, preguntarme lo que queráis, mandarme un email, se llama desarrollatry.com También podéis encontrarme en el correo hola arroba desarrollatry.com o en redes sociales sobre todo estoy muy activo en Linkedin como Santiago Esteban o en Instagram como arroba desarrollatry el podcast mastermind podcast mastermind que ahí está y todas las entrevistas que podéis encontrar todas las entrevistas que voy haciendo con las diferentes personas que van aportando esas experiencias que estamos diciendo antes y en YouTube pues igual desarrollatry y ahí también están esas entrevistas están en vídeo y ahí es donde me podéis encontrar. Excelente, Santiago, te voy a pedir que me mandes todos los enlaces para poderlos ajuntar en las notas del programa y ya saben todas aquellas personas que quieran desarrollar más este tema del mastermind pues aquí está Santiago gustoso para poderles solventar cualquier tumulo y pues gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iTunes en iTunes en el formato de video en YouTube por estar ahí al otro lado porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos para rematar la semana con un episodio del videoblog de Rod Katia así que nos vemos se les quiere mucho un fuerte abrazo chao chao gracias Sebastián y nos vemos y nos vemos en el próximo videoblog